Esta era una situación que la estaban sufriendo muchos los comerciantes, principalmente de la zona céntrica, y de los rubros tiendas, zapaterías, mercerías, peluquerías, estaban muy trabados, son casi dos meses cerrados, con todos los costos que tiene mantenerse cerrado, alquileres, lugas, impuestos, sueldos, así que era desesperante la situación de muchos comerciantes. Y en las negociaciones con el intendente, el intendente lo elevó a la provincia y se logró esta apertura, que bueno, está funcionando, particularmente no creo que sea una solución definitiva para todo, pero le sirve a los comerciantes por lo menos estar en movimiento, porque muchos de ellos han comprado ropa para la temporada y se les iba pasando, así que entiendo que está trabajando bien, no lo que gustaría trabajar, y creo que si el gobierno nacional anoche dio un mensaje y se estira un poquito más la apertura, se va a trabajar mejor seguramente, ¿no? Tenemos entendido que muchos comercios han cerrado o van a cerrar definitivamente, porque a unos les afecta de una manera y otros no tienen espalda y tienen que terminar cerrando, o les convenía después hacer los números preferibles cerrar, ¿no? Al intendente le hemos solicitado el no pago de los impuestos de estos meses que estuvo cerrado los comercios, le hemos pedido también facilidades a la cooperativa para que nos revea la situación, nos han comprometido, no van a cortarle la energía y bueno, con eso podemos ir a negociar individualmente cualquiera que tenga problema con la cooperativa, lo mismo lo hicimos con Camusi, y también hemos presentado una nota, también han solicitado a los inmobiliarias negociaciones, a ver si se pueden bajar los alquileres o dejar de cobrar, que es una negociación particular entre los mismos inquilinos y propietarios, ¿no? ¡Gracias!